¡Chelito! ¡Hey, Chele! ¡Chelito! Ya, el padrino que me regaló este traje, le agradezco todo, y por él, Juan Juan, gracias por todo, le agradezco todo. Yo le hemos lanzado al año a todos. ¡Aquí me llamo! ¡Una dulcita! ¡Buenas tardes a todos! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Y solo quiero dar las gracias a mi madrina, Rosita Pérez, y a Blanca Molina, y a Raúl Pran, y aquí a la señora Luciana, que se ha portado muy linda conmigo. Así es que muchísimas gracias, y muchas gracias a todo el público. ¡Qué lindo brazo! ¡Gracias! ¡Tranquila, Tachita, tranquila! ¡Gracias a mi padrino que me donó el vestido! ¡Y gracias a mi madrina Ada que me ayudó a todos los que me ayudan a Estados Unidos! ¡Gracias por todo que me ayudan! ¡Gracias, bendiciones a todos! ¡Quiero mucho a todos los que me ayudan! ¡Gracias a todos! ¡Me corto a mi padrino que me donó el vestido! ¡Buenas tardes! ¡Señor Tochito! ¡Ecoce! ¡Para que apuntan a ver el micrófono! ¡Otra! ¡Otra ya tú! Gracias a la madrina que fue de mi vestido, la llamada Palacio de Arroyo. Esta es parte de los suscriptores de Guadalajara aquí. Ella te da una gracia porque ella fue la que me ha vestido todo para la palarina. Gracias, gracias. Gracias a María Palacio, señoras y señores. ¡Gracias! Es una vela pierna marcada. ¡Nuncia y señores! Gracias a María Palacio, me amaría feliz día de Independencia. Gracias. Aquí es mucho gusto, representando aquí en nuestro país. y muchas gracias para todos pues aquí en Madrid